Hola amigos y amigas de youtube, estamos en otro video de Gmasplay Y bueno, hace mucho, 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 mucho tiempo no había hecho un video Demasiado tiempo diría yo, por ahí hay gente, ahí hay gente, los veo Bueno amigos, hace rato no hacía un video, quería volver, quería volver, me demore mucho en volver Porque tuve unos problemas con el portátil, se me dañó, se me da... mejor dicho, el portátil solamente tenía problemas O sea, cada vez que le arreglaba algo, se le dañaba otra cosa y no, así no se podía Entonces, he estado ahorrando para comprarme una PC nueva, pero está difícil, está difícil, muy difícil Así que, bueno, entonces ya pude arreglar el portátil No quería arreglarlo hasta no comprar la nueva PC, porque quería ahorrar para la nueva PC Pero está muy cara, está muy cara Y bueno, entonces voy a ver si hago videos de vez en cuando amigos Uno que otro videito, no les prometo que voy a hacer videos todos los días O sea, como antes, no porque el tiempo no da y me toca estar esto trabajando para conseguir la plata para la PC nueva Amigos, si toca, toca trabajar No quería, yo quería vivir del YouTube, no mentiras Hay que ser como muy pro para eso, que tener muchos fans para vivir del YouTube Pero bueno, bueno amigos, espero que esté grabando el video, porque me muero Ya estoy oxidado, ya no, estoy oxidado en esto de hacer videos Muy oxidado, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no lo veía Bueno, no lo veía antes Ok amigos, como se pueden dar cuenta, estoy Sin casi nada Esto lo cogí hace un ratico Lo botaron por ahí y lo agarré Como siempre, la basura de uno son el de nosotros de los novatos Uy, basura, 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 basura Basura, basura, ya, me baño en basura Ok, ya cálmate Javier Yeah, basura para mí, basura, basura Dame más basura, maldito Oh my gosh Ok, ya cálmate Javier Ok, ¿qué me dieron? ¿Me dieron de todo? ¿Casi todo? Uy, más basura, más basura La basura para mí ¿Uno de dos? Nooo ¿Cuatro de diez? ¿Probería de aplicar el slow? Bueno, sirve Pero, no, está mejor este ¿Botas? Bueno, botas sí no tengo Estoy pobre, no tengo ni botas Pantalón, estoy en bola Ya, ya, ya Ya tengo pantalón, ya No se me ve el pito No mentiras Ok, uno nueve De uno a nueve Y este es de cuatro Y esto es increíblemente La de madera pega más luz Increíblemente Bueno Sí, porque esta es mil veces mejor Tengo botas por acá Creo que mejores Sí, señor Mejores Y bueno Vamos a Bueno, amigos Entonces Yo voy a estar No sé Oh, marco Yo voy a estar Cortando video O acelerándolo Para Ay, Dios mío Para Ir Adelantándome Pues no sé Qué cosas nuevas Hayan ahorita en Dungeon No sé si está Igualito No ha cambiado nada O Ya hay cosas nuevas Entonces Espero que hayan cosas nuevas Bueno, otra cosa, amigos Que les quería comentar Uy, calmados con los vidrios Es Que yo estoy jugando En la 9.4 Entonces No sé si ustedes recuerdan Que Cuando yo estuve Jugando Buena, Javier Estaba jugando Y cambiaba de De O sea, en la época Que llegó la 1.9 Que la gente se empezó A pasar de la 1.8 A la 1.9 A mí me empezó un error De que perdía Todo lo que tenía Entonces No sé si me voy a volver A pasar eso Entonces No sé, amigos Me voy a quedar en la 9.4 O si sigue el bug Entonces Que me dejen en los comentarios Amigos Si ustedes Saben Si aún sigue el bug O ya puedo jugar En la 9.4 Tranquilamente Sin ningún problema Y bla 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 Bueno amigos Entonces Si, se me está laggeando Un poco Como se pueden dar cuenta No sé Se me laggea Como fiel computador Viejete Que tengo yo Se laggea Pues es que yo quería Yo quería Comprar la PC nueva Pero En plata Lo mío oscuro Lo mío oscuro No veo un culo No, no, no No maten No lo maten Muere Ok Esto fue fácil Bien Esta espada Pega duro Ok amigos No sé si hay Mundos nuevos Por eso De pronto Eso es nuevo Allá No sé No me peguen No me tumben Por favor No me tumben Entonces no sé amigos Si hay nuevas cosas No sé si aún están Las juez Uy, Dios mío Me pegó un susto Muérase Muérase No sé si aún Están las juez Si están Están las juez ¿Se puede llevar Escudo ya? Ah no De izquierda Y te dan escudo Verónimo Aprenda macho Aprenda Los machos Pecho pelado No usan No usan No usan nada Para saltar ahí Solamente Su habilidad What the fuck Ah, subí de nivel Yeah Subí de nivel Motherfuckas Ok, como Octava o novena Uy, está muy oscuro Esperen, esperen amigos Y lo ilumino Porque Si Si ustedes dicen Javier, no veo Un culo en el video Yo veo menos Ok A ver, gráficos Brillo oscuro Ya Uy, qué diferencia Ok Y así estaba jugando yo En el 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 Con esa oscuridad O sea, sí Tengo Tengo ojos De topo Ouch Me rompí una pierna Me acordé Del chiste De De la pierna rota Ok, vamos Ok Está Casual Uy, quieto Muere Muere Listo Ok Vamos a buscar Un zombie Ok No hay nada más Que eso Sé que es de idiotas Comer carne de zombie Pero No tengo más comida Por el momento O no tengo armas Que me Que no me dé hambre No sé si What the fuck Esos son Ender chests Y Parecen enders Parecen Pero no son Aún están las misiones Amigos No sé No sé si aún están las misiones De las quests De Zelda Y todo eso Entonces Pues Yo por el momento Me devuelo las misiones Las haré después Fuera de video Las haré todas En un ratico Fuera de video Las hago rápido Porque es que Con el video Como se pueden dar cuenta Se me laguea un poco El juego Pero sin el Programa No se me laguea Entonces Bueno Dios quiera Que esté grabando esto Me va a dar algo Si no está grabando Entonces Amigos Entonces Ustedes me dirán En los comentarios Si aún se pueden hacer Las quests O no Bueno amigo Yo sigo Yo voy a hacer Lo de siempre What the fuck Ya me iba a tirar Yo ahí como una loca Voy a hacer lo de siempre Que es Farmear zombies En el piso 2 Para Poder conseguir Dinero rápido Para Bueno dinero Si era dinero No era dinero Creo que si era dinero Ya ni me acuerdo Si pero Para conseguir dinero rápido Para Para comprarle Los equipamientos pro Que aún no se Si los venden En donde siempre Las grebas Las grebas Y la placa Que vendían En el bar En el comienzo Y no me tumben No me tumben No me tumben Entonces No se si aún están Esa placa Y esas grebas Esas gravas Esas gravas Lo mismo Lo mismo Ustedes me entienden Ok No se si que hay nuevo No se No creo que lo mismo Lo mismo Si lo mismo de siempre Lo mismo de siempre No hay nada nuevo Esto no se puede reparar Si O si No se No se Esto se que no Esto creo que si Creo A ver si se puede reparar Bueno Creo Se supone que si se puede Pero no se si se ve ¿Quién es este? Zay Hola Zay No puedo ir contigo Zay A jugar Porque Estoy haciendo video Entonces no puedo Lo siento Después Otro día Bueno Si Si me Si me conoces Dame like Y suscríbete al canal Ok Yo Yo tratando de hacer amigos A mi manera Nivel 2 Ok Hace rato no juego Hace mucho tiempo Meses No vuelvo a jugar dungeon Amigos Si se que he estado algo perdido Lo siento Pero bueno Ya les conté por qué Se me había dañado la PC Y estaba trabajando como esclavo Ahorita vuelvo a trabajar como esclavo Porque tengo que ahorrar para la PC nueva What the fuck Esto es nuevo Esto es nuevo Ok Oh La música Ok Música y toda la cosa Yeah No mentira Es que yo tengo activado la música de Minecraft Cuidado Esta zona Está en construcción Me pegó un susto Muere 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 Gracias por el sombrero Uy Dan lingotes estos Ve Esto es nuevo Está en construcción todavía esta parte Ok No me empujen zombies Por favor No me maten Ahí hay algo No sé qué será No me voy a meter en este lugar Porque todavía no sé qué hay De pronto me pego una perdida Ni la triple y mamá No Allá no 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 Por allá no Y allá qué habrá Y ¿Un zombie? Un zombie con armadura Con armadura Con armadura Con armadura Hay cactus Muchos cactus Los zombies espero que no se dan Ese zombie tiene montura No Ok ¿Qué es eso? Esqueleto perdido cutre Somos WTF Espero que no se hagan zombies Esos que corren rápido Ay Yahu Eh Hola 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 No En serio Ok Muhammad Hola No 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 puedo hablar con él Todavía no puedo Todavía no se puede Todavía está todo en construcción Está en obras negras Así que Seguimos Por donde siempre Seguimos la aventura Por donde siempre Uy Ese es el zombie ¿Será de los que corre? Hola zombie ¿Muere zombie? Oh Auxilios Sí 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 Es de los que corre Sí Sí Adiós 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 No 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 quiero morir No 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 Me largo Me largo Me Casi me mata ese zombie Creo que por curioso casi me muero Casi me muero por curioso Como dicen por ahí la curiosidad, mata al gato Ay, musiquita, esta, esta Voy a quitar la música, amigos Voy a quitarla solamente porque Ya, ya, se acabó Mucha música, muy bonita la música de Minecraft Pero es cuando uno juega solitario Ahorita estoy haciendo video Entonces, malditos zombies Malditos zombies Bueno, aquí es donde yo farmeaba Zombies, no sé si aún se puede ¡Uy, auxilio! Vamos a ver, porque el susto es tan pendejo yo Si aún se puede, mueran, mueran zombies Mueran, mueran, mueran Máganme el favor y muéranse, por favor, gracias Muchas gracias Ese zombie se mato ¡Yee! Muere, no, no me roden ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Uy, estos zombies pegan re duro! O pegan re duro O yo no aguanto nada O las dos Creo que la segunda O las dos cosas Entonces, sí Ah, ya tengo espada nueva Bien Apenas que me rompa esta Uso la otra Sí, sí, apenas que se rompa Bueno Entonces Amigos, yo creo que por acá Me voy a quedar un ratico Hasta que, no sé Consiga Consiga comprarme la armadura Y el otro Uy, me pegó un susto ese jugador ¿El qué? El Lucas Lucas Rubio Hola, Lucas Rubio Adiós, Lucas Rubio Pues, amigos Me voy a quedar un ratico por acá Voy a pausar el video Para Para Los hijos Ah, qué belleza Qué belleza A veces se quedan como quietos Como tontos No sé si eso es normal O Supo que tiene la 9.4 Y el bug No sé Voy a quedar un rato por acá, amigos De pronto me matan Y no quiero hacer el oso En YouTube Aunque ya lo he hecho muchas veces Entonces Bueno, amigos Voy a pausarlo Y este zombie nuevo Muere Sí, se quedan como quietos Como ¿Quién me pegó? Creo que ahí en ese muro Tan bello y hermoso Y al otro lado Entonces se quedan mirando Ahí como idiotas Y yo como ¿Qué te pasa? Bueno, amigos Voy a pausar el video Y nos vemos en un rato Que ya llega Algo nuevo Bueno, amigos Creo que La verdad Mejor voy a seguir la aventura Porque Estoy editándome cuenta Ouch Que me voy a demorar mucho Formar a estos zombies Entonces vamos a hacer una cosa, amigos Voy a tratar de llegar Lo más lejos que pueda Con este equipamiento que tengo O sea, este equipamiento que tengo Voy a tratar de llegar Lo más lejos posible Y otro día Fuera de cámaras Voy a conseguir equipamiento Más decente Y ver Qué cosas nuevas hay Recuerden Déjenme en los comentarios, amigos Qué cosas nuevas hay En Dungeon Que ustedes ya sepan Que yo no conozca Pues habrán muchas, me imagino Y me aconsejan En qué versión Es mejor jugar Dungeons Y en qué versión 1.8 algo O 1.9 algo Entonces Díganme, amigos Para yo estar más Poder jugar más cómodamente Sin bugs Ni nada Por favor Porque yo no sé Ni idea Estoy volviendo al ruedo Estoy muy oxidado La verdad Demasiado oxidado, diría yo 4 Estoy mirando Estoy mirando Qué armas nuevas Me dieron Que peguen más duro Que estas Por ejemplo Esta pega más duro Sí Sí Mucho más duro Pega esta Me quedo con la otra Por si las dudas Ojos de dipo Hay que guardarlos Vamos a ver Que esto La segunda espada Que estoy usando Es esta La tengo repetida Vamos a botar la basura What the fuck Saraña Dame Poder Y se tiene una Una espada Con poder Ok Se murió No En serio Javier Ok Auxilio Yo no fui Me pegué Yo no fui Muere 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 Ok Ok Me mate Por favor No me mate Estoy volviendo al ruedo No me mate Voy a Voy a botar Todas las espadas Voy a dejar una Voy a dejar La patata No se si me sirve La voy a dejar Voy a dejar Una espadita Me voy a quedar Con una espada Por si las dudas Por si se me Por si se me rompe La que tengo La La que tengo Acabé de coger nueva Zanahoria La voy a dejar Peto Un peto Me voy a dejar un peto Voy a dejarme Un peto de repuesto Un peto de repuesto Un pantalón de repuesto Y unas botas de repuesto Hay un casco De repuesto Todo un set De repuesto Me voy a llevar Por si se me rompen Los que tengo Que lo más seguro Es que si El camino es largo Ustedes ya saben Que el dungeon Es muy largo Esta espada Es muy mala Y esto que es Material para plantar Objetivo de misión WTF Esto es una misión Ok Hay que guardar eso Bien Ya me di cuenta Que si Hay misiones Como que hay misiones Nuevas Al parecer Las veré después Amigos Ahorita no Ahorita no Ahorita quiero Como Ver que nuevo Que hasta donde llego A ver hasta donde Puedo llegar Y ver que cosas nuevas Hay en dungeon Deben haber un montón De cosas Pero yo estoy Bien oxidado Como siempre Como cosa rara Como siempre Pero como nunca Si te da 4 Este da 4 Pero este Se puede arreglar No me lo maten No me maten al niño Ole No me maten al niño Entonces No se dio Casco Entonces Esta se puede arreglar Pero esta tiene Más protección Claro Esta tiene Más protección Esta Esta da más protección Frasco Frasco de estatus Esto sirve Espada rota Fea Guacala Adiós Aunque te vaya bien Y ¿Qué es esto? El mismo peto Si El mismo peto Ahí vienen los zombies Uy Auxilio Un solo espadazo Yeah Muere Si porque esta espada Se supone que ataca De 10 a que De 10 a 24 De daño hace Y entonces El 10% Va a aplicar veneno Ok Eso sirve Vamos a dejar las flechas Por ahí Por donde sea Vamos a dejar esto Acá No Esta espada Ya la tengo Dañada ¿No la quiero? No te quiero Ya estás dañada Peto Repetido Peto Repetido Uno a veces piensa ¿Será que uno de esos petos Será el de Abad? Si O sea Antes yo veía esos petos Y dijera ¿Será que alguno será el de Abad? Y no Ninguno es de Abad Ok amigos Ahí los caminos Uno difícil Uno fácil Así que vámonos Por este No me acuerdo Si este era el fácil Ah este es el del agua Ok Bien 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 ¿Será que me ahogo? ¿Será que me ahogo? Vamos YOLO YOLO Los machos No nos ahogamos Porque tenemos Pociones Yo inventando Cuentos raros Me voy a ahogar Algo me dice Que me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Ya me estoy ahogando Auxilio 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 Voy a morir Como una vin Ya me cure Solamente tiene una poción En serio Ok ya calmamos Seguimos Dona dinero ¿Quién dona dinero? Hablando de eso ¿Los musos aún me dan dinero Cuando los mato? Ok Soy bien pro No me ahogué Bueno No me ahogué Porque la verdad Hay que ser muy manco Para ahogarse aquí Bien Llegamos Ay Auxilio Ya me está ahogando No me maten No me maten No me maten Please Soy novato Soy novato Bueno Ni tanto Ya tengo experiencia Arriba Arriba Ok Zombies feos No me maten Zombies feos Muere 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 También muere Muere Que te mueras Por favor a la mano Muérete Bueno yo subo Bien Vamos tratemos de no caernos Y matarnos Como unos idiotas Porque yo creo que una caída Desde acá si me mata Creo que si Creo Con la armadura que tengo Creo que si me mata No sé si lograré saltar Sin botas de salto Ni nada Ustedes saben que antes Yo tenía de todo Tenía Uy cheto Ahí se me laggeó Como cosa rara Así Se me laggeó No me mates No No me mates No me mates Ey Eso era nuevo Ah ese es el otro camino Buena Javier Ese es el otro camino Que yo usaba antes Pero ahorita me di cuenta Que es más fácil Este Después que me di cuenta Uy no Uy no Uy no Bueno perdí corazón y medio Por la caída Así que me imagino Que si me vuelvo a ca- Uy poción 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 Hasta que lo logremos Vamos a ver Cuantos años me demoro En pasar esto Porque ustedes saben Que yo soy malísimo Para el parkour Soy malísimo Malísimo Para el parkour Y en esta parte Me da lagge Como cosa rara Si Casi siempre me da lagge A mi No se si son muchos mobs O que peo Y siempre me da lagge Por aca Ahí viene el esqueleto Oh my god Oh my gosh Oh my gatito Oh my gatito No 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 me maten No me maten No me maten No me maten Suben No me maten Suben 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 Ahí vienen Ahí vienen Mueren 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 Que se mueren Hijo de su madre Pero ahora que hago No me diga que me toca repetir todo Uy no No diga eso No se por donde es Si los arqueros me quieren matar No se si es por allá O por el otro lado Hasta no se No se literalmente No se por donde es Allá abajo hay Jerónimo Uy Uy Quietos Suémate Quietos Quietos Son bien malos No me toquen Ya se listo Y todo eso Arco Porque No recuerdo que hay armas Que se hacen Cuidos Si creo que la arco Es que se hacen Asalto A ver Por ver Quietos Quietos Alejados de mi Dejaos de mi Cochinadas Mueran 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 Ok Ush Veo zombis No más Me matarán No más Una patita Más equipado ¿Quién sabe qué? No le hacen nada La verdad Ush No, no, no Yo si me acuerdo Que yo farneaba De las arañas Estas eran las mejores Pero Ush Ush ¿Qué pasó? ¿Si vieron eso? Ush No Dios Voy a morir Voy a morir Con una vil panca Asquerosa Si sigo cayéndome Así voy a morir Pronto No sé cómo No me morí En esa caída La verdad Es más el arcazo Que me zampó el arquero Y a la caída Casi más de la mitad De la sangre Wtf ¿Todo eso Perdí de sangre? ¿De un solo golpe Me sacaron Todos esos zombis? ¿O es que ya estaba herido? Uy no Yo me quedo aquí Hasta que me cure No No voy a morir Es que los amigos Que yo voy cortando el video Cuando me quede En un lugar Mucho tiempo quieto Para no alargar Tanto el video Bien Vamos a ver Si No Eso No se laguee No se laguee ¿Por qué se laguee? Ok Que no me vayan a tumbar Otra vez Porque yo quería Yo quería ponerme acá Y se me laguee Ah pero él tiene el salto Si él tiene el salto Yo no lo tengo Así que A lo antiguano Seguí derecho Una idiota Hay que quedarme quieto Y después se coge un pulso Porque cuando uno cae Se golpea El muñeco se va a balancear Idiota Y no salta bien Ok amigos Después de un ¿Qué? Una media hora O casi 40 minutos Ya logré llegar Hasta esta parte Me di cuenta Que está en construcción Está lleno de arqueros Y no sé qué hacer O sea Literalmente no sé qué hacer Exacto Como se pueden dar cuenta Miren O sea Hay que saltarse ahí Para allá Pero yo no puedo Literalmente no puedo Llegar de ahí para allá O sea Con el equipamiento que tengo Es imposible Yo creo que es imposible Para mí con el equipamiento Que tengo Entonces No sé A mi gusto Me interesa Alguien me tira Poción de salto Y con poción de salto Lo logro O algo así Y todos estos Mane de zombies ¿Qué? Ouch Me trae un poquito de sapeos Aquí yo no me he comprado Ve aca hay huesos Voy a ver ¿Cuántos huesos? ¿Quién se murió ahí? O sea Literalmente no sé qué hacer O sea ¿Hay que saltar de allá Para allá? No Joder Eso es imposible No Tiene que haber otro camino Tiene que haber otro camino No jodas No Pero eso no se puede Literalmente no se puede llegar No Tiene que haber otro camino Voy a Voy a buscar otro camino Amigos Porque la alta No creo que sea el único camino Tiene que haber otro Ah Lo sabía Ok Eso es el otro camino Pero está lleno de mobs Lleno Repleto de mobs Así que Uy Voy a Comer Una vez Si Ya sabía Corre 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 Harto O simplemente Tiramos Al guay Como así Joder Mare Van a matar Estos archivos Eso Lo volé Bien Ahora si Acá no se que hacer Si no me toco bien Bien Al fondo Creo que me muero ¿No? ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? ¿Para salir? No Mira el fondo ¿Qué hay? No hay nada Mira el fondo No hay nada Una muerte Pendeja ¿Qué hay? Uy Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Voy a cuidarme ¿Qué pedo? O sea Literalmente ¿Qué hay que hacer aquí? No sé No sé ¿Qué hacer acá? Digo Uy ¿Qué pedo? ¿Quién empujó a esos? Hay lag Hay lag en el servidor Hay lag Pucha Me voy a morir Por el lag No Al agua Al agua Al agua Ahora me voy a ahogar Ahora me voy a ahogar Uy ¿Pero si hay un lag? Me voy a ahogar Me voy a morir Me voy a morir No se ¿Qué pasa? Ah, ¿dando una incursión o qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Push! 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 Me pego Realmente no sé qué hacer, ¿qué será? Lo último de eso, no sé qué pasa No sé si saldrá un saldo 20 o algo por el estilo ¿Quedó oprimido? Sí, quedó oprimido Se quedó oprimido por aquí No veo que haga algo No sé Hay mucho mof ¿Un puente o algo? ¡Push! 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 No abrí la puerta tampoco ¿Así que se va para abrir la puerta y salir? ¡Push! 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 Queda bien cerrado, queda bien cerrado ¡Push! 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 Al parecer la única forma de llegar allá arriba es con la espada de salto de nivel 2 la que se compra en el spawn, amigos es la única al parecer Entonces será No, es imposible llegar O sea, por mucho que lleguen ahí y de ahí saltar allá pero... ¡Push! 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 Bueno, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí, amigos yo voy a editarlo voy a tratar de editarlo bien porque no se vea tan aburrido, amigos entonces, bueno, hasta aquí le doy yo por el día de hoy le voy a dar hasta acá ya en el próximo video que voy a hacer voy a tratar de estar más equipado y... y moverme por todo Dungeon por todo Dungeon porque habrán muchas cosas nuevas como esto esto es nuevo para mí entonces voy a ya tener mejor equipamiento el que pueda comprar en el spawn y en las subastas porque para el resto está difícil y voy a ver si puedo saltar con salto 2 de aquí allá pero... está como que difícil hasta con salto 2 creo que es difícil a ver sí está con salto 2 es difícil a ver sí muy difícil la verdad creo que es más creo que es imposible no, pero yo sí vi que creyó esto la 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 ok no, sí está muy difícil pero... no, imposible o sea, se puede llegar hasta acá pero... ¿de aquí qué? aquí no se puede hacer nada entonces, no, amigos no, así no se puede entonces, amigos, voy a dejarlo hasta acá eh... ya el próximo video no sé cuándo lo subo creo que lo voy a subir la próxima semana sí, la próxima semana lo voy a tener listo para ustedes ustedes, voy a tratar de subir más videos eh... en la semana pero... no les prometo nada, amigos espero que les haya gustado el video sé que no... no hubo mucha cosa nueva que se diga creo que de pronto... mire ese lag mire ese lag mire ese lag hay tanto lag en el servidor de Dungeon que ese más se quedó... vea, vea eso jajaja ok, ya, ya me sacaron del servidor me sacaron entonces, como que mi... ya me aviso de... tienes que terminar el video entonces, bueno, amigos eh... espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó denle un like y... recuerden dejar todos sus comentarios eh... en el video por favor, me ayudaría mucho eh... cualquier cosa... no sé... mandenla en los comentarios díganle a sus amigos que volví que se suscriban jajaja ok, a ver si entre todos podemos... podemos entre todos... eh... a... llenar el cochillito para... para la PC nueva sería un milagro jajaja pero bueno, amigos entonces, nos vemos en el próximo video bye ah... 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 Gracias por ver el video.